Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Wuh oh 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 oh, how you feel see how you feel. Boy, boy. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggy back is hungry, my nigga you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this canani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking cash shit while I'm hopping my gold drill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Let's have a siesta We can try, but no one can stop me What my tacky-taki wants Yeah, my tacky-taki, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, tacky-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, tacky-taki Taki-taki, tacky-taki, tacky-taki